Hace un año Karina tomó una decisión que cambió su vida y la de su hijo. La verdad es que de la noche a la mañana supimos que mi hijo era monorreno y se detectó también que en ese minuto se estaba muriendo. Entonces ahí fue el problema mayor que se generó, porque como es monorreno no hay otro riñón, entonces teníamos que buscar un donante. Y el donante fui yo, gracias a Dios fui compatible con él y se hizo todos los exámenes y el proceso a seguir y al final llegamos a un buen éxito que fue la donación. Hoy ambos viven con buena salud, resultado del generoso gesto de la madre hacia su hijo, pero en el último tiempo esto no se ha repetido en Magallanes. Durante el año 2019 no hemos tenido donantes y eso es preocupante porque tenemos una gran demanda a nivel país. Hoy día efectivamente la actividad final está en manos del familiar directo que resuelve en una UCI cuando estamos frente a un fallecimiento, si va a posibilitar o no que estos órganos y tejidos puedan ser reutilizados a través de un trasplante. Entonces por eso volvemos nosotros a insistir en la importancia que esta decisión se converse en el seno familiar, de tal suerte que exista finalmente este acuerdo personal, íntimo, de permitir que estos órganos útiles puedan seguir favoreciendo la vida de otra persona. Se busca sensibilizar a la población para que haya más donantes de órganos y esa decisión sea respetada por las familias. En Magallanes hay unas 80 personas a la espera de un trasplante. En el caso de los pacientes renales, estas son las cifras. Nosotros contamos con una lista de espera de prácticamente 20 personas que están esperando un trasplante renal, que equivale más o menos entre el 10 y 20% de la cantidad total de pacientes en diálisis. Este año se han trasplantado dos pacientes de los que se alicen en la región y el resto está a la espera. También tenemos un par de pacientes que tienen la posibilidad de trasplante, como les decía adelante, trasplante con donante vivo, digamos, que son, en el caso de un esposo de una de las pacientes y un padre también que quiere donar a su hija. Yo me dialicé casi más de cuatro años. La verdad que cuesta mucho. Yo salí a través del Estado Nacional. Una bendecida. No puedo decir nada más que una bendecida, porque la verdad que hay mucha gente, hay más de 2.000 personas esperando por un milagro de vida y la verdad que todavía falta. Falta mucha campaña, mucha difusión. Y es lo que hacemos nosotros también a través de la Fundación. La Fundación Cambiamos la Historia trabaja porque haya más personas generosas que donen sus órganos y ayuden a otros cuyas vidas dependen muchas veces de eso. Es entregar vida, que es lo más maravilloso que uno puede hacer. No solamente para los hijos, sino para el marido, para el hermano, el amigo, porque uno sigue viviendo igual. Simplemente tiene que tener un poquito más de cuidado en su persona, pero nada más sigue viviendo completamente normal y puede hacer su vida completamente normal. Pero es un acto maravilloso porque la otra persona sigue viviendo y le regalas una vida de nuevo.